Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio, su pueblo y en esta ocasión me encuentro en la esquina de la calle Allende y voy a hacerles un recorrido aquí en la calle Morelos pero antes de hacer el recorrido voy a presentarles a unas ciudadanas vecinas de aquí de la calle, de la colonia obrera que quieren mandar saludos y se los voy a mostrar a través de Tampico SMO, buenos días señoras Hola que tal, buenos días, para empezar, bueno, cual es su nombre de usted? Leticia Moreno de aquí Ok, a quien quiere mandar saludos señora? Saludos a la familia de Moreno que radica en Houston, Michigan, Minnesota Ok, bueno, cuando usted habla con ellos? Claro Bueno, cuando usted se comunique con ellos, denle la dirección, dígale, sintoniza Tampico SMO que a través de la cámara de Tampico SMO te mande saludar y allí en la cámara te estoy diciendo, dígale usted lo que usted le quiera decir, la van a ver Le mandamos muchos saludos, que estén bien, que no se olviden de eso Tampico SMO, dígale Tampico SMO No, 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 pero usted lo tiene que apuntar porque ellos no lo van a ver Usted se los dé cuando esté por teléfono, ya lo tiene usted apuntado Tampico SMO, apúntenle, usted les va a decir que le apunten y se metan a YouTube Ok, que más le quiere decir? Pues nada más, muchos saludos y que se acuerden de su tierra Ok, ándele, ¿me dijo su nombre? Leticia Moreno de Aguirre Ok, no se mueva ahorita, a lo mejor quedan en la portada Digo, buenos días señora Buenos días ¿Cuál es su nombre? Candelaria Jiménez Carballo para servirle Ok, ¿a quién quieres mandar saludos? Saludo a toda mi familia que es del Estado de la República Campeche, Orizaba, Minatitlán Ok Tía del Carmen Ok México Ok Puebla Ajá Toda mi familia Sí, sí, sí ¿A quién más? ¿A los que tenga aquí? Y a los que están todos aquí en Tampico y Madero, a todos mis hermanos, mis sobrinos Dígales que los quiere mucho porque nunca está de más Por supuesto que los quiero mucho a todos Dios los bendiga ¿Es todo lo que quiere decir? Claro que sí Ok señora Gracias Bueno, déjenme tomarlas, miren que bonitas se ven Este, a lo mejor quedan en la portada del video Bueno, a mí, este, señoras bonitas Que Dios me las bendiga y que pasen un excelente día en compañía de su familia Y que siempre la paz reina en su hogar Gracias Que Dios me las bendiga Igualmente Con permiso Gracias Bueno amigos, aquí voy a continuar con ustedes mostrándoles más Mucho más De su barrio Y aquí vengo por la calle Morelos Voy a hacerles el recorrido Pero aquí tengo a una Un ciudadano de aquí de la esquina De la vecina de aquí de las señores Que va a mandar saludos Buenos días, señor Buenos días ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jaime Luna Sánchez Ok, ¿a quién quiere mandar saludos, mi hermano? Voy a mandar un saludo allá en Estados Unidos Ok A mi prima La prima ¿Cómo te da? Tupita Gundis Sí Mi prima Zoila Ajá Este, que viven en Estados Unidos Allá están Toda esa familia por allá Realmente No te acuerdas No me acuerdo mis nombres No pasa nada No pasa nada Y este Pues todo por allá Que se encuentren bien Con esta pandemia está muy duro Por allá Son muchas Este, Francisca También Mi prima Francisca Sánchez Sí Por allá Que se encuentren bien Un saludo Y a todos mis primos por allá Ok Este Pues sí A toda la familia En general Toda la familia Bueno, mi hermano Este, es todo lo que quieres decir Este, sí Un saludo para ellos Ok Desde aquí Les deseo que Que estén bien Que estén bien Y que se cuiden Con esta enfermedad que tenemos De la pandemia Sí Y que Que tomen las Medidas necesarias Medidas necesarias Ok Para evitar esto Bueno Contagios Ok, señor Que pase muy bonito día Que Dios me lo bendiga Ok Cuídese Sí Bueno, amigos Suscriptor Sí Métese a YouTube Dentro de unas dos horas Se va a ver Y va a ver a sus vecinos ¿Nomás aquí? Así está Mire, Tampico SMO Así de fácil Ok A ver, me espero Si quieres Métese Ahorita se mete Bueno, apúntelo nomás Tampico SMO SMO Sí Así de fácil Bueno, amigos Aquí sigo con ustedes En la calle Morelos Mostrándoles más Mucho más de su barrio Su tierra En la colonia Obrera Y se los vengo mostrando A través de Tampico SMO El único canal Y ya empezó otra vez La lluviesita Querer este Chipichipi Pero aquí vengo, amigos Con ustedes Buenos días Y aquí vengo, amigos Mostrándoles Mire, la esencia De la Obrera todavía Las calles estas Pues No 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 es que yo diga Que no quiero Que las arreglen Pero Para mí es una Satisfacción todavía Verlas así Porque así Las conocimos nosotros O díganme en los comentarios Si no Miren Voy a hacerles una Una toma Desde aquí Miren Desde el piso Miren 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 ustedes Miren ustedes Estos son Esto es la Obrera Obrera Que uno Aquí en las calles Que uno caminó Bueno Este Aquí me encontré Una calle Esta es la calle Benito Juárez La que Anteriormente Les hice un video No está de más Mostrárselas Miren aquí está La Benito Juárez Bueno amigos Voy a recoger la imagen Y voy a Mostrarles El otro costado De la calle Aquí la tienen Aquí la tienen Amigos suscriptores El otro costado De la calle está Vean ustedes Bueno Voy a recoger la imagen Y continuar con ustedes Mostrándoles Más De la calle Morelos Aquí la tienen Siéntanse Eh Orgullosos De su barrio Porque como Tampico No hay dos Tampico, Madero Y la región Eh Y Tampico Ese me va a ser El único canal Que realmente Pues los mete En la Intimidad De su tierra Su barrio Donde ustedes jugaron Donde Pues si Realmente jugaron Bueno aquí voy a Girar la cámara Para mostrarles Aquí alrededor Vean Vean ustedes Vean ustedes Amigos suscriptores Su barrio Su tierra Y solamente Tampico Smo Lo hace posible Porque este canal Es de ustedes Y para ustedes Vean ustedes Aquí se los muestro Díganme en los comentarios Si alguno de ustedes Es de por aquí O tiene familiares Yo aquí se los muestro Buenos días Y aquí vengo Tampico Smo El único canal Bueno aquí Voy a Eh A cruzar la calle 5 de mayo Eh Pues no No hay mucho que mostrarles Porque los árboles No me dejan Aquí se los muestro Miren Bueno voy a A continuar con ustedes Mostrándoles Más De la calle Morelos Y aquí vengo Vean ustedes Calle Morelos Tampico Smo Suscríbanse A mi canal Amigos Compartan los videos Eso es muy importante Para mi Vean ustedes Bueno voy a girar la cámara Para seguirles mostrando Más de su barrio Miren Desde por allá Vengo yo Desde aquel rumbo Está pesadita La subida Bueno aquí Se los muestro Desde por allá Inicie el video Vean ustedes Desde por aquel rumbo Y aquí Se los vengo mostrando Bueno voy a Recoger la imagen Amigos Y girar la cámara Para Que vean Más su barrio Miren Aquí está La famosa Iglesia De San Antonio De Paduaire Miren aquí está Anteriormente Ya les hice un video Aquí Bueno Aquí voy a continuar Con ustedes Y en esta Esquina Pues se acaba Realmente La esencia De la colonia obrera Aquí vengo Aquí se acaba La esencia De la colonia obrera Pero Bueno Aquí voy a girar La cámara Para mostrarles Más De su barrio Vean ustedes Qué bonita está La colonia obrera Aquí está Cinco de mayo Digo Este Calle Morelos Bueno Aquí voy a cruzar Otra calle En la Matamoros Y continúo Con ustedes En la calle Matamoros Digo Cruzar la calle Matamoros Perdón Voy por la Morelos Y aquí vengo Espero Y les haya gustado El video Amigos No se dejen Confundir Con otros canales Que se hacen Llamar SMO Creo que La ardilla SMO Tengan cuidado Solamente hay uno Tampico SMO Buenos días Buenos días Y aquí vengo Amigos Suscriptores Con ustedes Les pido Nuevamente Una disculpa Por no haber grabado Y lo que pasa Es que Realmente Pues Mucha Lluvia Hoy De hecho Pues no ha parado De llover Ahorita se quitó Poquito Y aproveché Para hacerles El video Estos Para hacerles Estos videos Porque No quería Para Buenos días Y aquí vengo Amigos Suscriptores Ahorita crucé La calle Lerdo De Tejada Aquí vengo Tampico SMO Bueno ustedes Voy a hacerles Un acercamiento De allá Miren ustedes Aquí lo tienen Qué bonito se ve Es la colonia Obrera Aquí la tienen Bueno voy a recoger La imagen Amigos Anteriormente Ya les hice Un video En esa calle No sé Si se acuerden Bueno voy a Recoger la imagen Y mostrarles Más Bueno Aquí la tienen Amigos Con esta bonita Y bella imagen Me despido De ustedes No sin antes Recordarles Que por favor Se suscriban A mi canal Me den un like Activen la campanita Para cuando yo suba Un video Les llegue la notificación Hasta la próxima Que Dios me los bendiga Cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.